El aire que te roza no lo puedo ver Lejos de la tierra que te vio nacer Estás aparto de ella, yo de ti también El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza La brisa invernal, cara colorada La cara que tanto te quiero besar Irrea, 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 irrea Poderte notar, voy a desear Como aquella nube que no puedo tocar Irrea, 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 irrea Estamos en el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire, en el aire Con el aire, estamos en el aire El aire que te roza no lo puedo ver Lejos de la tierra que te vio nacer Estás aparto de ella, yo de ti también El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza La brisa invernal, cara colorada La cara que tanto te quiero besar Irrea, 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 irrea Poderte notar, voy a desear Como aquella nube que no puedo tocar Irrea, 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 irrea Irrea, irrea Estamos en el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire, en el aire En el aire, en el aire, en el aire, en el aire Estamos en el aire